¡Vuelve y juega! Nuevo disturbio dejó plantón de estudiantes, esta vez cerca de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Continúan solicitando soluciones al déficit financiero de la educación superior. Diana Jaramillo se encuentra en este punto. Diana, buenas noches, la escuchamos. ¿Qué ha pasado allí? Está adelante, Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es. Nosotros en este momento los saludamos desde el sector La Pilarica, muy al frente de la entrada del Colegio Mayor, lugar donde a esta hora todavía uniformados del ESMAD y de la policía se encuentran acá en la zona, haciendo presencia, obviamente, con toda esta situación que se ha registrado desde pasada a las 3 de la tarde. Yo quiero mostrarle un poquito el panorama que se vive a esta hora acá en este sector, porque todavía la movilidad por esta vía que estamos viendo no está restablecida. Y al fondo estamos viendo una tanqueta del ESMAD y varios uniformados que nos encuentran acá garantizando el control en esta zona. Por acá nos acompaña Santiago, él es integrante de la Unidad de Apoyo de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Santiago, ¿cómo se ha visto esta jornada? ¿Qué es lo que ha pasado esta tarde hoy? Hola, ¿cómo están? Pues les queremos comentar que desde las 2 de la tarde, en un plantón pacífico planteado por la Unidad Nacional de Estudiantes de Educación Superior, que se está desarrollando en Robledo, en el éxito de la 80, al menos 27 agentes del ESMAD irrumpen violentamente el plantón y desplazan a los estudiantes al bloque, a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Allí empiezan unos enfrentamientos en los que la policía ni el ESMAD siguen muchos de sus protocolos, incluso rompen algunos candados que estaban en la entrada y entran al menos 4 integrantes del ESMAD al campus, que pues quiero recordar es una falta sumamente grave. Después de ello tenemos disturbios en el Colegio Mayor, en el Col Mayor y luego en el ITM, en los que tenemos al menos 5 heridos, 3 mujeres embarazadas gaseadas, 2 niños, 2 bebés que iban pasando con... quedaron gaseados después de la intervención del ESMAD. Y en este momento la intervención del ITM puede estar afectando el hospital universitario de la sede de la Universidad de Antioquia de acá, de Robledo. Santiago, así es. Nosotros ya estamos viendo que están llegando más autoridades acá, están llegando uniformados de la policía, más motorizados están acá. Y este es el panorama que nos ha informado Santiago, el integrante de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Acá vemos entonces cómo llegan las principales autoridades y vemos que ya algunas motos se están desplazando por esta zona. Les contamos que esta no ha sido la primera manifestación que se registra. Desde la semana pasada hemos venido reportando diferentes concentraciones y manifestaciones de estudiantes y de personas a los alrededores de las universidades, tanto acá en estas, en el sector de Robledo, como en la Universidad de Antioquia. Lo que han pedido los estudiantes es al gobierno nacional un mayor financiamiento para la educación superior. Vamos a mirar cómo se lleva a cabo esta jornada acá en el sector de Robledo. Nuevamente en Disturbios finalizó un plantón en defensa de la educación superior programado por estudiantes de las universidades públicas. El plantón inició hacia las 2 de la tarde sobre la avenida 80 al frente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Cuando el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD lanzó los gases lacrimógenos, despejó este lugar. Inmediatamente algunos jóvenes ingresaron al Colegio Mayor de Antioquia, muy cerca de la 80, y empezaron a lanzar piedras y papabombas. Recordemos que en Antioquia, desde el pasado 11 de octubre, tres instituciones de educación superior se mantienen en paro. La Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, exigiendo al gobierno recursos para la educación superior. Hacia las 5 de la tarde retornó la normalidad al flujo vehicular. Sin embargo, las protestas continuaron por parte de los estudiantes. Pues miren, a esta hora ya acá en la transversal 78 ya se reestablece el paso vehicular después de que estuvo suspendido durante varias horas y todavía pues hay presencia de algunas autoridades en esta zona. Cuando nosotros llegamos se sintieron gases lacrimógenos bastante fuertes y algunas explosiones. Sin embargo, ya la situación está retornando a la normalidad. Esta es la información entonces que tenemos por el momento desde el sector de Pilar y Casandra. Continúa usted con más en estudio. Muy buenas noches. ¡Gracias!